De regreso con más noticias, dos sujetos fueron detenidos en un operativo realizado en el centro de Guayaquil. Aparentemente los sospechosos asaltaron a un taxista. Después se descubrió que la pistola con la que supuestamente amedrentaron al conductor era de juguete. Estas dos personas fueron trasladadas hasta la fiscalía. Luego de que la policía los detuviera después de que supuestamente ambos asaltaran a un taxista. En las calles García Moreno y Colón, centro de Guayaquil. Tras darse una persecución fueron aprendidos por los gendarmes y de ahí que se dieron detalles al respecto al robo. Un ciudadano fue objeto del robo de su celular por parte de dos ciudadanos. Los logramos interceptar en la avenida Quito y Colón. Encontramos el celular perteneciente a la persona y asimismo la pistola con la que actuaron. Lógicamente que es de juguete. Las autoridades aseguraron que investigan si los sujetos tendrían conexiones con otras organizaciones delictivas. Son dos ciudadanos que los cuales ya tienen su historial, tienen antecedentes ya de detenciones por hurto, por robo y por posesión de sustancias sujetas a fiscalización. Según el perjudicado, se encontraba esperando el cambio de luces de un semáforo cuando fue advertido por otros conductores de lo que iba a ocurrir. Yo estaba distraído en el teléfono, tenía el semáforo en rojo. Yo trabajaba en una cooperativa de Tachis y estaba conduciendo mi vehículo y estaba revisando el teléfono porque había cogido una carrera. Y la gente me pitaba, pero yo no le paraba bola porque tenía el semáforo en rojo. Y había sido que me estaban avisando que se me estaban acercando esos dos tipos. Los sujetos fueron detenidos para investigaciones, informó Julio César Saona.